Puedes ver lo que ya tiene Roberto. Pero es que… En vez de construir un… ¡Ay, mira a mi bebé! Mira, ven a Juan, ven, que te voy a presentar a mi bebé. ¡Ojo, niño! Juan, mira, ven, ven, ven. Juan… Juan, te presento a mi hijo. Juan, te presento a mi hijo. En tu inventario tienes cosas de alir de cuando me llamaron sacándole sangre y las puso en tu inventario para que no se perdieran. Juan, tengo el placer, el gusto y la alevosía, que no sé lo que significa, de presentarte a mi hijo. Mandingo. Toma. ¿Cómo? ¿Esa cosa me habló? Es mi hijo, Juan. Es mi hijo. ¡Eh, eh, eh! Niño, para de pegar a tu tío Juan. Él es tu tío Juan. ¿Qué haces? ¡Baja eso! Hola. El rifle que te dio papá. El rifle que te dio papá, sácalo. Yo pensé que era un NPC. Entra, entra al Discord. Eh… Mandingo. Voy. Entra al Discord. Estamos ahí en la cara. ¿El que perdiste el rifle? Ya la perdió el rifle. ¡Me cago de madre que te parió! ¡Sí! No se lo digas a… No se lo digas a… 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 Recursos sociales. Es el como se llama. Eh, vamos a equiparnos. Vengan. Uy. Mierda, espérate. Cada vez que se duerme se hace más pequeño. Es como… Es como Ant-Man. Sí. ¡Juan, ven, corre! ¿Cómo? Cada vez que se duerme se hace más pequeño. Mira, ya verás que ahora será más pequeño. Ya verás. ¿Cómo? Pero… Ahora se va a hacer más pequeño. Cada vez que se duerme… Vuelves… No sé de qué habla se va a hacer aquí. … para el niño. Lo metemos en una bolsa. ¿Qué? Ya estoy en el Discord. Tú… Le hacemos un traje espacial para el niño. Es muy fácil. Solo tenemos que coger una bolsa y lo metemos dentro. ¿No? Todavía está impactado por el niño. O sea… Ahorita yo no estoy pensando en nada. Ya podemos hablar por aquí, Juan. Por el Discord. Mira, ahora es que donde se despierta será más pequeño. Ya verás, eh. Es como la película… ¿Cómo se llama en Latinoamérica? Creo que es igual… Verga. Niños. Y sea, los niños chiquitos. Y sea, los niños chiquitos. Ay, güey. Se me hicieron chiquitos los niños. Mira, 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 mira. Se está más pequeño. Mira. A ver. Ahora es de bolsillo. ¡No! Mira qué melena tiene, cabrón. Es que su duelo me hace más pequeño. Es como Benjamin Button, ¿sabes? Pero así está horrible. Así es como si fuera un juguete de ti mismo. Ya. Una figura coleccionable. Es como una figura de esas de Star Wars, tío. Tienes que conseguirlas todas. Bueno, a ver. Eh… Nos vamos a llevar pokeballs, ¿vale? Sí. Mi ropa. Gracias. Creo que… Creo que… Creo que ahorita todavía no había ninguna de los referees. Eh, Juan. Aquí, aquí hay ropa de metal. A ver, ¿dónde? A ver, ¿dónde? Siete meses brote. Me saludas.